¿Cómo andan mis amigos de YouTube? Vine al hipódromo de Palermo, nunca había venido Con 48 años que tengo nunca había venido al hipódromo de Palermo, nunca Hay un Chorifest Estuvo ayer y está hoy ¿Qué es el Chorifest? No sé, los kirchneristas sabrán lo que es el Chorifest, los kirchneristas Así que vamos a pasar por los stands Vamos a filmar a la gente del Chorifest A ver qué onda, a ver qué... Ahí vi el cartel, así que vamos a ir para atrás Por adentro del predio ¿Se puede pasar acá? ¿Se puede pasar acá? Bien, acá se puede pasar, sí, acá Mira, mira A ver qué onda acá Mirá Uh, mirá Esto no tiene nombre, no tiene nada, mirá Bastante carito uno que está acostumbrado Sigamos Esto está a Portillo Mega sorteo, mirá Esto que tiene que ver con el Choripán Con un Choripán Vamos a jugarlo chico Está a Portillo No hay mal eso! Mirá Ahí está, saludá Perchilla, pesa pina, sí, pesa Dos de brazas, choripón 900 pesos Dos de brazas, mira que rico, mira Mira que panzada nos pegamos acá Mira, choripón, choripón No es sopervia, no es sopervia No es sopervia estamos en el lugar Chorizo humado Es que me pierdo del otro lado No es sopervia 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 Qué raro que no hay tantos quineritos sueltos acá adentro No es sopervia No es tan grande como dice 70 lugares, pim, pam, pum Despido a las brazas Aparentemente los locales del otro lado Los de cada una Arrabiento a la misma empresa Tiene más gente Carne, fuego, fierro ¿Tuvieron el fierro o tuvieron allá en el costo? No es sopervia 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 Crescendo a los mas Pasado a Cámero Alguien yás Mil Pes Voy a comer el McDonald's Acá hay arriesgo Cerveza, $700 pesos, chory, $800 pesos, ¿no? Yo paso y filmo todo. No está mal, mira, filmar a todos un ratito. Ya está, ya lo filmé a todos, así que... Bueno... Ya está, no había nada. Ya está, no había nada. Este es de Chorifes. Tantos locales, tanta variedad que había. Me parece que... Más de uno se cagó todo por la lluvia, me parece. Para la comunidad de Titoquera. Oh, fue el cortito, muy cortito. 6 minutos y medio. Chau, gracias.